Muy buenas noches Alba, pues mucha expectación ante esta huelga feminista del 8 de marzo que como bien dices ha empezado en la puerta de Atocha, una cabecera muy grande que llegaba hasta la plaza de Neptuno, hemos acompañado a esa cabecera que ha llegado hasta la plaza de Cibeles, ha girado en Gran Vía y en estos momentos está camino de plaza de España nosotros nos encontramos como digo en esta Gran Vía, piden muchas cosas, entre otras que se achique esa brecha salarial, que se valore ese trabajo doméstico piden una educación laica y pública, hemos escuchado cánticos de todo tiempo como por ejemplo Manolo, Manolo, la cena te la haces tú solo el reparto de tareas que se estudia en las escuelas, luego diréis que somos 5 o 6 como veis muchos cánticos, muchísima expectación aquí en Gran Vía en esta huelga de 8 de marzo no nos dejan trabajar, no sé si nos estáis viendo, se han llevado mi papel, casi se lleva mi móvil bueno, como os decía, mucha expectación pero también siempre hay gente que causa problemas y que nos molesta en nuestro trabajo pero nosotros no haremos otra cosa que trabajar